Es Manaví En Montecristi, cuna de alfarón, son de los vinos de lo mejor Y en Jipijapa, café que impone, y en roca fuerte su arroz en flor Porto viejo la capital, pueblo de viejo historia Y manta bien pintoresco, adornado por el mar Bahía, ciudad esplendorosa, 24 de mayo y Santa Ana Chirones, jardín de mujeres, y calceta en la cinta Las manavitas, como las rosas, tienen su gracia espiritual Rubias trigueñas, bien primorosas, son el embrujo del choral Lindas comarcas, las de mi tierra, bendito el nombre de Manaví Quiero a mi patria ecuatoriana, madre del suelo donde nací Porto viejo la capital, pueblo de viejo historia Y manta bien pintoresco, adornado por el mar Bahía, ciudad esplendorosa, 24 de mayo y Santa Ana Chirones, jardín de mujeres, y calceta en la cinta Junín, Tosagua y Paca, Pedernales y Jaramito El carne muy productivo, Puerto López de Ecuador Del Ecuador, y Chincha con su altura nos brinda Regostito a todos sus hermanos Ama Flavio Alfaro, Olmedo, y San Vicente triunfarán Y Salamanos Para el aide, colonia y Jaramito TV Esta es la guerra идеia measurable, que los limpilos categories de la categoría Herren El que tiene suerte enfim quello que viene ahora Entonces, mañana la conexión estable Neva